Te lo he dicho, me debes cuatro mil pavos, ¿vale? Y sí, duro, coliflor. Vale, le voy a sacudir el último código. Bueno, pues vamos a... ¿Con nada? Venga, a trabajar un poquito. Habrá que mochar un par de ellos. ¡Vámonos! ¡Ay, ma... Tío… Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda. ¿Qué hay aquí? A ver… Gustavo, desespásame, porfa. Vámonos. Gustaviño, desespásame, por favor, anda. Ha subido vídeo tuyo, ¿eh? Yo no haría nada. ¡Vámonos, vámonos, rápido! ¡Que te esposa, que te esposa! ¡Gustaviño! ¡Arranca, arranca! ¡Gustaviño! ¡Gustaviño! ¡Arranca el coche! ¡Arranca el puto coche, coño! Venga de puta, venga de… A ver. Gustavo, Gustavo, ven. Corre, corre, Gustavo, corre, Gustavo. ¡No! ¡Ahora sí que estamos jodos! ¡Vamos por el culo, Laro! ¡Venga, Gustavo! ¡A todos, con la puta polla! ¡Venga, Gustavo, ven! ¡Ahora estamos coño todos! ¡Venga, Gustavo, ven! Aquí, aquí conmigo. ¡Dala muerta el coche, dala muerta el coche! ¿Qué está pasando? ¡No sé! ¡Ahora, ahora! ¡Vale, vale, 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 vale! Eh, aún se está ahí poniendo para una recogida. ¡Méteme dentro! ¡Méteme dentro y arranca! ¡Inmediatamente! Me ha ocurrido el último robo de casa. ¡Para, que te está viendo todo el mundo, hombre! ¡Se resumen! ¡Pero méteme, méteme! ¡Tienes que meterme! ¡Todo el mundo, hombre, ridículo! ¡Méteme! ¡No, tengo que ser, no ve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me limpias, hombre! ¡Ve, Gustavo, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Puta, puta madre, chido! ¡Puta, puta, puta, la polla! ¡Puta, ve, rápido, ve, ve! ¡Ve, rápido, ve! ¡¿A dónde vas tú, hombre?! ¡Oh, tío! ¡Frená un seco! ¡Me entiendes! ¡Vamos! ¿Usted por dónde ha entrado, Gaviero? ¡Buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! ¡Ya está! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Coño, que tengo mi coche! ¡Qué hijos de... ¡Tú que me ha atropellado! ¡En un rato estamos en Twitter, eh! ¡Madre mía, adiós! ¡Qué risa, tío! ¡En un rato estamos en Twitter! ¡Vale! ¿Hablamos con Fran o no? ¡Venga, vamos! ¡Ve directo! Llamada, a ver si está por aquí.